El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Va a tener que estarme a hablar con el boricua por teléfono para explicarle cómo se pronuncian los apellidos dominicanos. Concha, hermano. Abreo. Abreo. Son las ocho once, la bienvenida a Perla Abreo, aquí al ritmo de la mañana. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, buenos días. ¿Cómo anda la expedición de visas? Bueno, hay muchas personas haciendo la solicitud. Las citas están para el mes de febrero del año dos mil veinticinco. ¿Por qué? ¿Se volvió otra vez a ralentizarse la emisión de cita? Así mismo es. Simplemente programarla y cuando la embajada permita bajar, se va bajando. Y yo digo que ahora bajarla está dando más problemas que antes. ¿Por qué? Mi hijo tiene que renovar la visa, ¿eh? Solamente llevar el pasaporte y eso. Diez años tenía. Diez años. Depositar. 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 Entonces, licenciada, ¿por qué está dando trabajo más que antes bajar la fecha? Es que no hay. O sea, se consiguen, pero hay que ser esclavo del sistema, del sistema de la embajada. De la embajada. Por ejemplo, el viernes yo no pude hacer nada porque él tenía problemas. Está dando muchos problemas hasta el formulario también. Un caos, pero se está trabajando. Bueno, licenciada, ¿qué tenemos para el día de hoy? Preguntas, y no de Peter. Las preguntas a la licenciada Perla Abreu sobre inmigración a Estados Unidos. Sí. Voy a preguntarle, ¿no? Yo decía, ¿qué se paga visa para Tahití? Bueno, el otro día estaba lloviendo las islas de Gran Caimán. Tantas vainas que tiene uno cerca aquí que uno no va. Increíble. Porque da más trabajo conseguir la visa de ahí donde ellos que ya la... Hermano, sí. ...la americana. Sí. Vamos a la línea del 531-9650. Buenos días. Bueno. Muy buen día. ¡Peyla! Sí, buen día. Eh, disculpe. A mí se me vence la visa en diciembre. ¿Cuándo debería hacer la renovación? ¿Cuáles son los datos? A su orden. Son cuatro años que usted tiene para renovar la visa cuando se vence. Igual, si usted la quiere renovar antes, yo recomiendo un mes o mes y medio antes, llenar formulario correctamente, sacarse de la cabeza que porque usted tiene 10 años de visa se lo van a volver a dar, que las visas son automáticas. Para la visa usted tiene que calificar otra vez, llenar formulario correcto y depositar y el cónsul decide, quien reciba su pasaporte, si otorga la visa otra vez o si envía una carta para una entrevista consular. Licenciada, yo le voy a corregir algo a usted, licenciada. Se tiene cuatro años para renovar. Yo pensaba que era un año. Cuando yo fui ahora la última vez... Sí, porque querían hablar contigo. Licenciada, yo le voy a corregir algo a usted porque parece que en el tiempo que usted tiene en este programa, lamentablemente, la licenciada Perla Breu se resiste a aprender. Licenciada, deje de decirle a la gente que tiene cuatro años para renovarla. Acuérdese que Alberto estaba malo con mi visa. No solamente por Adriana. Licenciada, oiga bien lo que le voy a decir. Y yo no me encontré con un desgraciado que por estarse confiando en los cuatro años le pasaron cuatro años y un mes. Ahora tiene un bobo. Y peor aún. ¿Cómo hace cuatro años y un mes? Cuatro años y un mes. Ah, ya. Cuando fue, lo mandaron a la ventanilla. Cuando fue a la ventanilla, venga la visa. Porque, está bien, usted lo dice, usted lo dice, no es lo mismo que tú te entrevisten, que una gente evalúe lo que tú le das en un formulario y diga, este tipo por el historial que tiene, por la confianza que me genera, etcétera, déjame renovarle la visa. Eso es una evaluación que se hace. Sí. Pero cuando usted va y lo que responde, di, parate. Anda, ya, ya. Allá se lo va a mandar. Ok. No se deje de decir que son, pues se confía en la gente, no, yo no voy a viajar ahora. Dos o cuatro años. Yo voy a esperar. No, y que eso puede cambiar. Porque eso cambia, eso puede cambiar. Tenía, tenía. A él se le venció la visa el año antes de la pandemia. El año fue el dos mil diecinueve, ¿verdad? No, que no viaje por la pandemia, y tal, la vaina. Ah, coño, tengo que ir ahora en un viaje de negocio. El viaje de negocio se va a tener que esperar. Viene por Zoom ese viaje ahora. Viene por Zoom el viaje. Entonces, yo se lo digo a usted, porque esto es en beneficio de la gente. Sí, sí, sí. Porque usted lo hace de buena fe. Sí. Pero la gente no se cree que, que, que. Señores, mire, a mí se me venció la visa, fue en dos mil veinte. Dos mil veinte. Y Alberto estaba nervioso. Yo hice tanto de eso ya. Dos mil veinte. Sí, el año de dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Buenos días. Sí, buen día. Buenos días. Pregunta para la licenciada Perla Abreu. Sí, doctora. Yo tengo visa desde recién nacido, prácticamente. Y mi hijo ya también se la saqué. Y mi esposa va a solicitar ahora. ¿Qué por ciento de que se la otorguen ella tiene, más o menos? Eso tendría yo que evaluarla a ella, si tiene las condiciones. Porque el hecho de que usted tenga visa y el niño no significa que, obligatoriamente se la van a otorgar a ella, que califique para la visa, que llene un formulario correcto y que responda correctamente al cónsul. Licenciada, pero los cónsules no se ponen a veces de que mira a este tipo con el que ella tiene amor y vaina, este la quería y ellos no evalúan eso. Ellos investigan todo en la vida de la gente, Peter. Claro, y esos son detalles importantes. Alberto, pero Peter está tranquilo. Eso se pone en el formulario. Parece que lo doparon en el fin de semana, está como en otro planeta. Pero déjame decirle, Alberto, que yo estaba sentada allá afuera y Peter sale y no me estaba conociendo a mí. ¿Qué le hicieron a Peter? No sé, no me estaba conociendo. Yo dije, hola, Peter, y él me saludó entre los dientes, pero no, que después me dijo que no me estaba conociendo. Dice por aquí esta pregunta, tengo cita para noviembre, mi esposa tiene visa, tengo que llevar su pasaporte original o una copia. No, original. ¿Y qué tengo que llevar a la cita del BAC? A la cita del BAC, solamente la confirmación de citas que usted tiene, el formulario y el pasaporte. Y para la cita de la embajada, el pasaporte de su esposa debe de ir y toda la solvencia económica de usted. Tu solvencia. La tuya, ¿eh? Quisero papeles de que un amigo mío tiene una compañía de vaina. Exacto, no. Y cero de que ponme ahí que gano 300 cuando en realidad ganas 85. O indicar cursos en el formulario, carreras que no tengo también. Exactamente. No va, no va y no va. Y si, por ejemplo, porque usted sabe que a mí me pasó que yo no encuentro mi título universitario. No, pero se te pone por ahí, tú te sabes el curso. Claro. Tú indicas el curso y la fecha aproximada no importa porque en realidad lo hiciste. Es cuando tú no lo haces que lo quieres. Exactamente. No aplica ni Secretaría de Ejecutivo ni curso de Mecanografía. Sí, Alberto, sí aplica. ¿De qué? ¿De qué es la otra cosa? Mecanografía y archivo. Ay, yo entendí otra cosa. ¿De qué técnico es Mecanografía y archivo, licenciada? Pero debe de morirse el que tú dices. Pero yo lo introduzco en el formulario, claro que cuesta. Ustedes son de las que tienen dañados del país. ¿Quién le hace crédito? ¿Qué es un mecanógrafo, archiviste, gente? Ya no usan en la embajada, en los consulis, ya no usan en la entrevista. Si tú pones eso, por ejemplo. Escríbeme ahí. Ellos te hacían una prueba. Por ejemplo, los artistas, los músicos. Pero hace muchos años, Pite, de eso. ¿Ya eso no se usa? No, para nada. Pues debería retomarlo. Debería, licenciada. Que no se pierdan los valores. Dice, licenciada, por aquí buenos días. Tengo siete meses esperando mi cita para residencia. Estoy casada con un ciudadano americano. ¿Qué tiempo se está tardando la cita, licenciada? Sí, lo que duraba seis meses en espera está durando hasta nueve y diez meses. Bueno. Ya dije siete. Buenos días. Paciencia. Que venga a traer. Buenos días, Paila. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Baja el radio, por favor. Sí. Doctora, yo estoy... Quiero solicitar mi visa por segunda vez. La primera vez me cancelaron. Me la negaron. Yo la hice con una abogada. Y ahora fijándome, que sé que lo hice mal, que no me sé si en el momento. En las cosas que llenamos, veo que ella puso que yo soy soltera. Una pregunta, corazón. Una pregunta. ¿Cuándo es tu cita de la toma de huellas? No, todavía no lo es. Yo me pongo... Mi amor, ese es el primer error. Ya, no te digo más. Ese es el primer error. Si tú no tienes cita, ¿cómo estás llenando un formulario? Jamás. O sea, ella tiene que primero tener la cita. Primero se tiene la cita de la toma de huellas. Y cerca a la cita de la toma de huellas es que se llene el formulario. ¿Cómo yo, cómo voy a llenar un formulario ahora cuando yo sé, cuando Perla sabe que las citas están para febrero de 2025? ¿Y lo que le hizo el desgraciado a un amigo mío? Perdona, abogada, te devuelvo el favor. Una desgraciada que le mandó el formulario y la cita fue en el 2020, por ahí 21. Y él le tocó el año pasado, dos años y pico después, un hombre que estaba casado, tenía negocio. Se divorció. Se divorció, fue a la justicia, le pusieron pensión, la mujer le quitó todo, volvió, se levantó como el ave fénix de las cenizas, está felizmente casado ahora con otra mujer. Y le dijeron que no. ¿Por qué es que le cambió la vida en dos años y medio? Claro, claro, claro. Es así. Esa es otra cosa también, licenciada, que aquí está hard de decirle, pareciera que usted está echando, ¿cómo se llama? Eh, comidita de pollito. No, 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 vaina en saco sin fondo. Ah, ok. Buenos días. Buenas. Hola. Tu pregunta a la licenciada Perla abre sobre inmigración a Estados Unidos. Doctora, tengo mi mamá allá, ella me pidió, creo que en 2017-18. ¿Presidente o ciudadana? Presidente. Ok, actualmente están listos para cita, la fecha de prioridad, primero de mayo de 2016. O sea que sigue esperando ahí por lo menos dos años más. Ya el caso de él tiene que estar aprobado, eso sí. Buen día, ¿te queda? Sí, uno o dos años, sigue haciendo tu vida, no te cases, no te cases. Ay, sí, por favor, no se cases. Pero te sale más rápido si te cases, ¿oíste? No. No. No, no le hagas caso a Peter, señores. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. La gana a mí en estos días fue a buscar la visa y se le negaron, pero yo tengo una sobrina que como hija mía me gustaría yo poder sacarle la visa para yo llevarla a Disney. Tienen eso, es una niña, tiene tres años. ¿Se puede hacer ese proceso? Licenciada, ¿cómo yo te... Bueno, realmente con guarda y tutela. O sea que a través de la justicia se le toque la guarda y tutela de la niña, entonces él tiene la capacidad en el consulado para... Pero no es que se haga la guarda y tutela solamente para esto, es que sea real. Que sea real, exactamente. Claro, porque se malinterpreta. Hay una abogada que está diciendo que hagan guarda y tutela. No, porque... No, señora. No. Es que sea real, que usted tenga guarda y tutela de esa niña que se pueda comprobar ante un consul y usted puede hacer el proceso de lo contrario. De lo contrario, no. No. Pero aquí como se dan los muchachos, yo le puedo dar a un hijo mío, por ejemplo, a la hermana mía para que me los pida. Es verdad. Aquí se dan los muchachos. Sí, se dan. De hecho, eso lo considera trata Estados Unidos. Sí, así es. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tu pregunta, Pedro. Una pregunta. Si yo tengo mi visa, ¿verdad? Un visado, no recuerdo cuál es la numeración, pero mis 10 años de visa. P1B2. Yo quiero solicitar una visa de trabajo. La pregunta es, si me la aprueban, ¿me dan la visa de trabajo y mis 10 años se mantienen intactos o cómo funciona eso? Se mantienen. Te otorgan la visa de trabajo. Usted puede tener hasta 5 visas en su pasaporte. Es que cuando usted entre, el civil pide dar el estatus a que usted vino y se va a utilizar la visa para lo que usted va. Exactamente. Hay periodistas que tienen, y este tenía visa de trabajo. Yo tenía visa de estudiante y yo con la visa B1B2 y cuando entré a estudiar, se usó eso. Le tengo una pregunta por aquí. Dice, yo me voy a casar con una dominicana ciudadana italiana. ¿Con qué nacionalidad usted recomienda que haga la petición yo siendo ciudadano americano? Con cualquier nacionalidad. Bueno, si ella vive aquí, la puede hacer también con la de aquí. O sea, no importa, la nacionalidad no importa. Pero lo que pasa es que si ella está aquí, radica aquí, que se haga todo por aquí, porque cuando llegan los documentos al Centro Nacional de Visas, te piden el papel de buena conducta de donde tú resides. Y si ella está aquí, todo va a ser más fácil, pues aquí. Si se va para Italia, pues ella. Ocho veintitrés minutos, aritmo a la mañana, aritmo a noventa y seis, la licenciada Perla Abreu con nosotros. Mi esposo aquí en USA es ciudadano y pidió a su mamá hace un año y le mandaron cita de huellas a él. Estamos algo confundidos porque pensamos que como él es, él es el peticionario, no creímos que tenía que hacerse huellas, pero después de esto, ¿qué es lo próximo que sigue? Cita de huellas a él. Y están seguros que hicieron un I-130 o un I-485. Bueno, ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Exacto. Yo les recomiendo, pues, una consulta en la oficina porque ni yo estoy entendiendo. Ocho veintinueve, ocho ocho cero nueve seis, ocho ocho cinco cuatro cuatro cuatro. Y Perla, por ahí, le hace su cita y la hacen por biollamadas en Estados Unidos. Otra pregunta, la licenciada. Buenos días. Buenos días. Dale. Tengo una pregunta para la doctora. Doctora, yo tengo una niña que tiene una condición especial que no se puede tratar en el país porque tiene una condición única de salud. Las famosas enfermedades raras. Los doctores me han recomendado solicitar una visa humanitaria, mas yo no tengo muy claro cuáles son los procesos a seguir, pero me gustaría saber qué usted me recomienda. ¿Usted tiene visa de turista? No, nunca he solicitado visa. Ok. Mire, yo les recomiendo pasar por la oficina porque esto es un tema muy delicado. Con todos los papeles. Explicártelo por aquí, exactamente. Yo necesito saber exactamente la condición de la niña, que se certifique que realmente no hay, aquí no se trata. Y existe algo también que aparte de una visa está lo que es un parol humanitario, pero tampoco te lo puedo explicar por aquí porque no lo vas a entender. ¿Qué es un parol arrancando por ahí? El parol humanitario, Alberto, es cuando ya yo, por ejemplo, yo tuve un caso de un niño que estuvimos así casi de buscar el parol porque con las razones humanitarias que él tenía, se fue a buscar la visa cuatro veces y fue negada la visa. Entonces, el parol humanitario yo lo utilizo cuando a mí se me ha rechazado tantas veces la visa y realmente la vida de mi hijo depende de Estados Unidos. Ese parol se hace directamente con inmigración, no con la embajada. A inmigración se le manda todo a la documentación. Exactamente. Se le paga algunos formularios, etcétera, ¿verdad? Cuando aprueban, entonces vuelve aquí bien a la embajada. Exactamente. Entonces, lo importante, mi amor, no es que llames aquí, sino que llames al 809-688-5444 o que escribas al número de WhatsApp de la licenciada. Así es, 809-696-7596. Y así haces tu cita, vas como la jara con tu folder de papeles, la doctora analiza, te escucha, te asesora. Sé mucho esos casos, pero usted lo vive en... Yo tengo mi sobrino, tiene un familia de carne propia y lo vive en carne propia. Yo recuerdo ese proceso. Y usted ayudó también a un familiar mío a resolver un tema de una situación similar también. Entonces, ve por allá, que la licenciada tiene un corazón, mi corazoncito, estamos viviendo. La licenciada de esos casos se lo toma muy personal. Son míos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale. Tengo una preguntita para la doctora. Sí. Si yo estoy en una unión libre, ¿yo puedo llevar el pasaporte para mi cita como mi pareja de la persona? Realmente sí, pero hoy escuchen claro lo que les voy a decir. La unión libre, o sea, usted no tiene que llevar un acto de unión libre, pero sí que tengo cosas en común. Fíjese, usted sabe que es lo más común. Hay gente que lo hace y después no lo deshacen y se encuentran con un lío cuando se van a casar. Espérese. Yo me he tomado con casos que Alberto y yo tenemos una unión libre porque vivimos juntos. Pero antes de Alberto, yo tenía una unión libre con Eduardo. Y yo tengo a Eduardo dependiente de mi seguro médico. Y Alberto es el que yo pongo en el formulario. Entonces, ¿qué hago yo si tengo una vida con Alberto, con Eduardo en un seguro médico? No, porque tiene muchachos y cosas ahí. Entiende, entonces la unión libre tiene que demostrarse que usted, su pareja de verdad, ya sea dependiente del seguro médico, ya sea cuentas de bancos de común, ya sea que tengan hijos, no es con acto de unión libre. No voten su dinero haciendo eso, que el consul ni ve eso ni cree en eso. Saludos para la licenciada Zelandia Díaz de Twitter, que vive asesorando y explicando el tema de los actos de unión libre. Y contó por ahí la historia de una señora, un señor por ayudar a alguien para una vaina, todo se quedó, la persona de la, se quedó con todo. Ay, Dios mío. Y la familia, güey, en donde quise. Claro. Tanda por ahí el caso de la doctora, ya lo explica. Ya. Así que llévense de los abogados, que los abogados no son tan malos como lo pintan, son peores. Sí, son peores. Las ocho y ocho. Ay, Dios mío. Licenciada, y teniendo en cuenta, sabemos que la marihuana es legal en muchos estados allá en los Estados Unidos. Y si, por ejemplo, aquí yo tengo un problemita con marihuana, con marihuana específicamente, un problemita con las autoridades, eso me causa problema a la hora de yo buscar la visa. Fíjese que si usted ha tenido algún problema con la justicia, por eso, eso sí te va a causar problema, pero igual para residencia, sí. Y puntualizarle a Peter que aunque sea legal en los estados, a nivel federal, en Estados Unidos no está legalizada la marihuana. Por tanto, sigue siendo un delito, sigue siendo un problema grave el que tenga problemas en la justicia, ¿verdad, licenciada? Claro. De ese tipo, en tu país, para ello. Porque tú, esta es, el sistema de inmigración lo maneja el gobierno federal, no los gobiernos estatales. Recreación. Una recreacióncita. Delito en las leyes federales americanas. En el caso de esta pregunta que hacen por aquí, licenciada, a mi esposo le cancelaron la visa hace años. Yo tengo 10 años y fuimos a buscar la de mi bebé de un año y nos enviaron una carta que debemos ir a una cita. Y ella pregunta, ¿esto por qué? Eso depende, alguna duda que tenga el oficial consular, quizás con el mismo padre del niño. Entonces, yo recomiendo que a esa entrevista deben de ir los dos, el padre, el niño no va, van a ir ustedes con toda la solvencia económica de ustedes. No hay que llenar formulario otra vez. Y el pasaporte del padre del niño con la visa cancelada. Y cuando le pregunten por qué a usted le cancelaron, que ellos lo saben, pero cuando le pregunten. Ellos lo saben, pero él tiene que responder la razón, me imagino que él la sabe. Que la diga. Exacto. Que sea honesto y que muestre arrepentimiento. Que sea honesto, la verdad. Que sea honesto, la verdad. Exactamente. Que sea arrepentido. Así es. Ay, hombre. Y que se vea sincero, ¿verdad, licenciada? Claro. Que no se vea como la gente que finge afecto por aprovecharse del dinero y la holgura económica de uno. No hay cosa que duela más que el amor fingido. Le preguntan por aquí que tiene un año y tres meses que se casó y no le ha llegado nada. Que su petición es la número I-130. I-130. Que no te ha llegado nada. ¿Estás segura que te pidieron? Esa es la pregunta. Ay, 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 licenciado. Porque tiene que llegar algo. Alberto, mire. Algo que le hizo así la mente. Yo he aprendido tanto. ¿Tú estás segura que mandaron ese sobre? Exactamente. Bueno. Bueno, Yanis, míralo ahí. Exactamente. Ay, tío. Y, sencada, por favor, detálleme cómo es el proceso en los tiempos actuales en este tipo de casos. Cuando usted llena un I-130, que es la petición, usted envía el I-130 y a los 15 o 20 días, obligatoriamente, te llega la notificación de recibo. Sin duda, cuando no se hace en línea. Está tarde. Cuando es en línea, es... Te engañaron. Cuando es en línea, es inmediatamente. En una cabaña, porque le dijeron, no, tú estás pedida ya. Y saco de sabor. O sea, que no ha llegado nada. Y ella creyendo. No, y vendiendo cosas. Claro, hombre. Vendiendo cosas. Pero mira. Ya ella empezó a hablar. Dejó el trabajo y estoy ya. No es, esto lo menciono, porque yo soy seguidor de la licenciada, la doctora Zelandia Díaz. Ella hace servicios varios. Y tú sabes, diablo, mira, licenciada, hay historia y está la de esta mujer que cuenta ella. Lo que usted oiga. Pidiendo abrigo. Esta tipa, ella le hace un proceso y le llena el formulario, la asesora, etc. Aunque ese no es su fuerte, ella también ayuda en ese tema. Y la muchacha va, tenía aquí un salario de 200 mil en una empresa, llega a Nueva York, no había visto nunca un edificio de más de 20 pisos, y se deslumbra con esta ciudad. Y dice ella, aquí es que yo quiero vivir. Viene aquí, no, ni siquiera viene, se queda allá, manda un poder, vende todo. La licenciada le dice, mija, no te pongas loca, no hagas eso, tú estás bien aquí, ven para tu país, bien reflexiona. No, la tipa, no, es que yo no voy para República Dominicana. Venda, venda tú esa vaina y mándame los cuartos. Bueno, pues, ella poder, una persona de todo esto, licenciada, vendió hasta el alma aquí al diablo. Se llevó su cuarto. Esa es lo que hizo la tipa. ¿Qué hizo? Ella se metió con un venezolano, que también estaba ilegal en Estados Unidos. No, pero Dios mío, pero así. Pero que no se queda ahí. Yo voy a buscar ese video para que ustedes vean esa narración. No, no, no. No se queda ahí. Ella le da 25 mil dólares al tipo para que él se suelva el problema y que después la jute a ella. Oye. ¿Usted sabe lo que hizo el chamo? Claro. Ya, yo, déjame, cállame. Pies en polvorosa. Claro. Bueno, ahora está ella ya sin cuartos, sin papeles y sin marido. Sin pito y sin flauta. Ay, Dios mío, padre. Una tipa profesional, licenciada, que uno le atribuye ciertas habilidades, conocimientos y preclaridad a la gente que ha pasado por un aula de una universidad. Dios. Que a veces eso, bueno, supone a la gente ciega a veces. No, pero déjame yo callar. Saludos a la licenciada Zelandia Díaz en TikTok. El sabor a veces pone a la gente ciega. El sabor, sí, licenciada, dígame. Trabajo en mármol. Ya lo dejamos ahí. Trabajo en mármol. Una última ya, licenciada. Carajo, buenos días. Sí, buenas. Doctora. Sí. Si yo estoy, si yo tengo visa de 10 años y me casé con una americana, cuando yo vaya a renovar, ¿eso me afecta? No. Si te has portado bien con la visa, no. Siempre y cuando te estés portando bien y califiques otra vez, no. No, el cónsulo que va a preguntar, va a mandar a buscar a ti, va a preguntarte, ¿por qué si usted está casado con una americana, usted no se va a ir para allá y hacer residencia? Exacto. Oye, le da curiosidad eso. Sí, claro. Oye, esos dominicanos son raros. Déjame yo ver. Americana la mamá, americana los hijos. Americanos. Hermanos americanos. Tres hermanos americanos. Americanos, todo el mundo. ¿Por qué él no quiere estar allá? No quiero. Ahora mismo no está en mi plan. Porque los chicas están aquí. Miren su visa. Miren su visa. Váyase de ahí. Que yo le da curiosidad, licenciada. Claro. Licenciada, ¿a dónde la gente puede ir con casos como el que hemos mencionado, la licenciada Zelandia, y los que hemos escuchado que le da aquí? No, yo lo voy a buscar, porque la licenciada es muy buena contando historias. Y de verdad es que yo se lo voy a mandar el video para que usted lo vea completo. Dios mío. ¿Dónde le pueden escribir, licenciada? 809-688-5444, la oficina, abogada Perla Abreu en las redes sociales, 809-696-7596, nuestro WhatsApp, para que nos traten bien, nos den cariño, nos boches. Sí, sí, sí. Que tú no puedes, pues yo te deja pasar. ¿Usted sabe lo que hizo este charlatán? ¿Usted conoce esa historia? No, yo no. ¿Qué tú hiciste? Este va a acompañar a su mamá. Con 60 años. Su señora madre. Y agarra a él, porque también hay que decir, para ser charlatán, en un caso como este, tiene que tener un cómplice charlatán también, el debido respeto a doña Escolar. Sí, la doña. La doña se prestó al jugote, se sentó en una silla de ruedas que estaba mal. Así fue, y él te la metió en una silla de ruedas. Quiero ver el cónsul. La doña, le digo yo, párese doña cuando está enfrente de la... Párese doña para que... Dios, Dios. El mejor. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.